Aquí en TV Sur Noticias continuamos hablando de seguros con Don Danilo Montero, oficina del consumidor financiero, subdirector que está con nosotros como todas las semanas. Don Danilo, ¿qué tipos de seguros se encuentran en este momento en el mercado? Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos los que nos siguen. La variedad de los seguros ha ido aumentando con los años, sobre todo con la apertura del mercado de seguros en Costa Rica. Todos los oferentes, todas las aseguradoras han ido abriendo cada vez más la gama de servicios. Y entonces, por ejemplo, por hablar de algo, los seguros de vida, seguros de vida que no solo se refieren a la posibilidad de que uno fallezca y entonces haya un beneficio para los sobrevivientes, puede ser la pareja, puede ser los hijos u otro familiar. Puede ser que ese seguro de vida además sirva para respaldar un préstamo en caso de que uno fallezca, no le quede la deuda a los sobrevivientes, sino que el seguro le paga a la entidad financiera y se acaba la deuda. Hay también seguros para servicios médicos. En caso de que uno tenga un requerimiento de servicios médicos, los seguros son una tremenda salvada porque evitan que uno tenga que echar mano a una deuda o a los ahorros de toda una vida para atender a esos servicios médicos. Igualmente, hay también esos seguros médicos, una amplia variedad que arrancan con coberturas relativamente pequeñas para alguien que no puede darse el lujo de un seguro muy caro hasta seguros muchísimo más sofisticados, mucho más completos, que incluyen no solo servicios médicos, sino cirugías de gran tamaño, de un costo muy elevado. De verdad que entonces es como ir al supermercado, Johan. Ahí uno encuentra una tremenda variedad desde sobrecitos pequeñitos de detergente hasta cajotas grandes si uno eso es lo que ocupa. Con ese panorama que usted nos cuenta, ¿qué no se puede asegurar para que la gente tenga algún ejemplo? No se puede asegurar lo que las aseguradoras no te aseguren. Bien, qué sé yo, por ejemplo, hace muchos años se discutía, bueno, que alguna aseguradora asegurara las piernas de Messi. Hombre, no hay duda de que hacen milagros esas piernas ahí en una cancha de fútbol, o bueno, creo que hacían. El secreto de los seguros es que el riesgo se repita en muchas, muchas personas, pero los eventos no concurren al mismo tiempo. Vamos a ver, cuando se dan seguros de vida, se sabe que todos van a morir, pero no en un solo momento, sino que entonces ya se tienen cálculos de cuántas personas pueden fallecer en un mes, en un año, en un día, y entonces el seguro establece, o la aseguradora establece una prima pequeñita que pagamos entre todos, eso da una gran cantidad de dinero que alcanza para cubrir el día que ocurra ese siniestro. Bueno, como no hay muchas piernas como las de Messi, hombre, solo ese par de piernas, entonces no hay aseguradoras que estén dispuestas, hasta donde yo sé, a asegurar las piernas de Messi o de Ronaldo, no sé, de algún jugador famoso. Si el seguro, si el evento que se pretende proteger no es suficientemente masivo y los eventos de riesgo no son independientes, eso impide que una aseguradora pueda ofrecernos un seguro. Sobre ese tema creo que tenemos que conversar un poquito más en la próxima también. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, que por supuesto, como todas las semanas, nos acompaña para hablar temas importantes en torno a su economía.